Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Continuamos con el programa, nos vamos entonces con El Abogado Responde, Los Abogados Responde, Paulino y Miguel. Reyes, buenas tardes a todas las personas que el pasado jueves no pude estar aquí, pero Miguel, un buen sustituto, qué bueno que tenés. No te descuides. No, tranquilo, eso es lo que yo quiero, dejarle el legado, pero que también los ingresos, ¿te entiendes? Se comparten, estamos haciendo el esfuerzo. Señores, buenas tardes, aquí estamos Paulino Duarte y Miguel Duarte, un abogado que promete, es una promesa, ¿verdad Reyes? ¿No puede fallar? Promesa, pues ya siempre está realizado, ¿qué pasó? Se la está buscando, ya está asumido él mismo. Hoy tenemos un tema interesante, Miguel. Sí, vamos a hablar de la figura de lo que es la legítima defensa, lo que establece actualmente la legislación dominicana, o sea, el Código Penal. Pero vamos a hablar muy interesante sobre la nueva aprobación que se hizo, la reforma el 24 de septiembre del 2018, sobre los cambios que se le van a realizar al Código Penal. Yo quiero, como más viejo que Miguel, aclarar lo que tenemos. Señores, en el Código Penal Dominicano está contemplada lo que se llama la legítima defensa. Legítima defensa no es más que si alguien me agrede, yo puedo repeler esa agresión. Si tú me repeles con una vara, con un palo, yo no te puedo repeler con un cañón porque no hay proporcionalidad. Esa es la realidad que se vive en la calle, pero el Código Penal Dominicano establece una legítima defensa para proteger el lecho familiar, para proteger el bien de la familia, la tranquilidad del hogar. Y por eso el Código actualmente habla en el 328-329, que para que yo pueda cometer un crimen y no ser juzgado por eso, porque fue una legítima defensa, tiene que introducirse en mi casa, en primer término, de noche, con escalamiento o rompimiento de puertas, paredes, ventanas, uso de arma y que sea en casa habitable. Oye bien, actualmente. O que dentro de ese mismo tipo de robo... Que sea una defensa a una agresión por un robo o por un hecho violento o fullería, como dicen. Pero tiene que ser dentro del domicilio. Entonces, el nuevo código que fue anulado y que se fue revisado por el asunto de que aprobó el aborto y lo anularon, ahora hay una nueva propuesta de modificación que fue aprobada en el Senado el 24 de septiembre, que amplía ese campo y Miguel va a tratar ahora, o sea, cuál es la novedad de esa nueva modificación que fue aprobada y que pudiera entrar en vigencia. Bueno, lo que trata fundamentalmente y es lo que trae como nuevo elemento esta reforma, es que ya no se habla solamente de cuando la persona entra a una habitación, sino que se le agrega los alrededores de la casa, es decir, que puede suceder en el patio, puede suceder en el techo de la casa o en las inmediaciones. Ahora bien, todavía no se ha aprobado, como en algunos países de la región, el hecho de que la legítima defensa se pueda utilizar repeliendo este tipo de acciones, ya sea en el vehículo o en el negocio de la persona. Pero que no queda duda y dentro de la reseña vimos que en un futuro se pueda aprobar esa modificación. Sí, pero oigan bien, esta modificación de la legítima defensa significa, y se contextualiza a lo que es el área de la familia, de la casa, del patio, del jardín, del techo de arriba. Pero también es importante decir que ya no exige que sea de noche, ya no exige que sea con escalamiento. Tú ves como se lo está limpiando, ya no quiero que sea de noche, que rompieron, no. Que sea de noche, no, no importa que no sea de noche. Ya no exige que tú seas exhibiendo almas, ¿se entiende? Basta y sobra que tú penetres y que quiera hacer un hecho violento que atente contra una persona. Y no solamente un hecho violento, sino que quiera sustraer bienes de la casa. Y eso se habla mucho para la policía. Atención que la policía, haciendo abuso de derechos... Que es otra cosa. Esta nueva reforma no exime a la policía. Es decir, que si las personas que se hacen valer del uniforme, porque no es la policía, tenemos que decir la realidad, o sea, el delincuente que se haga valer de un uniforme de la policía para hacer un robo en una casa, también puede ser... O sea, no será eximido de lo que es la legítima defensa en caso de que suceda algo. Vamos a aclarar el asunto. O sea, eso es así, pero como yo soy la autoridad y yo tengo que entrar a tu casa, no, primero, usted es un militar que viene a mi casa y usted viene a verificar si hay una situación irregular o que hay algún delincuente que se escondió aquí. Si usted tiene un permiso de ingreso que le dio un juez de intrusión, usted no la tiene, le pudieran, si la persona se revela y tú lo invitas a salir y no quiere, y tú ves que lo que quiere es sustraerte, entonces la ley dice que en ese caso, si usted le da muerte a esa persona, esa es una legítima defensa. Fíjate que no fue de noche, fíjate que no rompió nada, fíjate que aunque sea, entre comillas, la autoridad, si no tiene una autorización para entrar o en el patio y la persona se defiende y le quita la vida, la persona no puede, no debe, no será procesado. Esto ya quita ese dolor de cabeza, entre comillas, de que entra a tu casa, entraba a tu casa un ladrón, discutían si iban a los puños o a tiros, moría el ladrón, entonces el dueño de la casa preso por tantos años. Exactamente, entonces usted iba preso defendiendo su patrimonio, entonces, ¿por qué la ley quiere que sea, en primer término, por qué protege el lecho, no los negocios, no los carros, como hacen otros países? Porque la ley dominicana es francesa y el código procesal penal, el código penal y toda la legislación nuestra es una copia de la de Francia y Francia protegía a Napoleón, que fue inspirado en la época napoleónica, protege y es sagrado el lecho conyugal donde usted descansa, donde su familia está en privado, usted tiene toda la protección de la ley, entonces, todo el que interrumpa su casa de manera irregular y usted le quita la vida, que entra a su casa, no que discutió conmigo, sino que fue con intención de sustraerme y le doy muerte, entonces la ley me dice que estoy defendiendo mi patrimonio, mi familia, mi lecho y que no cometo ningún crimen porque yo no mandé a buscar a ese delincuente que vino a mi casa y le di muerte, ojalá que sea así y que eso funcione. Y ojalá que el ladrón no entre y que no le quiten la vida tampoco, es lo que uno quiere, ¿verdad? Un país menos violento. Mira, Reyes, otra cosa importante, y es lo que hablaba Miguel, yo no estoy satisfecho con esa protección, es muy poca. Esa protección tienen que extenderla en todo momento y en todo lugar en que la vida del ciudadano se vea en peligro. Por ejemplo, hay una decisión de la Corte Colombiana, del Tribunal Supremo Constitucional de Colombia, que extendió esa legítima defensa a los atracadores que te tocan el vidrio con una pistola y te la enseñan. La ley dijo que el hecho de enseñar un arma de fuego en un vehículo en la calle ponía en peligro tu vida y que por tanto había legítima defensa y le podía dar muerte. Y que es una realidad espejo en República Dominicana, nosotros no estamos exentos a eso y eso se ve a diario. Hay muchísimos videos que se ven en las redes sociales que ha sucedido eso. Bueno, ahora mismo me contaron, hace un minuto que me contaron una historia de un choque que se dio algo parecido. Cuando tú haces eso ahora mismo actualmente en República Dominicana y nada más en la casa, tú no, la ley te acoja. Entonces, si vamos a modificar la ley, senadores y diputados, que por fin estamos haciendo algo bueno por el país, contemplen, abran ese espacio de esa legítima defensa. En todo momento en que la vida de esa persona por un delincuente que ve en una motocicleta, que le toca, le enseña un cuchillo a una mujer, a un hombre, le enseña la pistola, dice la ley que desde que usted articula un efecto contra la paz de la otra persona que puede poner en peligro la vida y usted repele esa agresión, ahí hay una legítima defensa. Y por tanto no comete delito. Eso en Colombia, ¿no? Eso es actualmente en la corte colombiana y queremos que se amplíe para poder controlar a estos cacos. Bueno, aquí, no solamente en este tiempo, sino ya de hace varios años está sucediendo. A nuestra señora que trabaja aquí en consulta consular, doña Cándida, en una ocasión ahí en la Roberto Pastoriza, un señor ahí en un semáforo, estaba ahí con los lentes oscuros, al final entró a una compañía, buscó en un paquete, en el parqueo entró, le enseñó un arma, deme todo. Exacto, le quitaron todo. Y en los tapones aquí se origina eso también. Que de hecho, por eso surgió, y creo también que esa decisión que se tomó, no sé si fue el Intran, ya con la entrada del Intran o los AMET, con el tema de los tintados de los vehículos. O sea, nosotros estamos en una situación que muchas veces uno se siente desprotegido cuando anda con un vehículo que tiene los cristales claros. Y eso pasa mucho porque el delincuente que anda en la calle puede ver qué hay dentro del carro y ahí cometer el ilícito. Entonces, estamos avanzando, Reyes Guzmán, es una manera, saludamos a medida, tenemos que seguir ampliando el espectro. Y el código penal que modificaron, que anularon, que fue excelente, hablaba de que también esa legítima defensa se extiende. Si habiendo robado en mi casa, sale corriendo con un arma y yo le caigo atrás, le doy muerte en la calle, también se asimila como parte del radio de la casa. Es decir, le di muerte fuera cuando lo alcancé, que se iba, y le da muerte a esa persona, también se considera una legítima defensa. Igual es el hecho de que si yo voy por la calle y veo un delincuente que está violando a una anciana o que le va a quitar la vida a una madre con su niño y quiero evitar ese hecho y la persona me quiere agredir y yo le quito la vida, eso es legítima defensa. Tenemos una reacción, Reyes. Bueno, vamos a ver entonces las llamadas. Hola, muy buenas. Bájame un poquito el volumen, por favor. Sí, baja el volumen. Un momentico. Mientras me baja el volumen, te voy a marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. Dígame ahora. Bien. Mi pregunta va al tema de los escenarios. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay un escenario donde a ti te embargan. Tú tienes que verificar. Veo el caso de que porque es lo más común, que van a tu casa, un militar con un fiscal y lo debido correspondiente. Verificar si el documento es legal y si es algún acto oficial, porque hemos escuchado muchos casos que van, te van a embargar, pero alguna vez la persona le da tiempo a que le presenten el documento. Ese es un caso. El caso es, porque lo hablo del tema de lo más común que pasa el dominicano, que la persona entra a tu casa, intenta robar o agredirte. Eso es legítima defensa. Y el último que usted mencionó del caso de cuando en la calle pasa el acto y tú intenta defender a otro, porque ese es también otro muy común que está ocurriendo. Y escucho por favor. Gracias. Veo aquí mucha gente que está reaccionando. Número uno, recuérdese lo que hemos dicho. Si va la autoridad con la fuerza pública y el fiscal a hacer un embargo, ese no es un robo y usted no hay legítima defensa per se por el hecho de que me estén sacando los ajuares de la casa. Ese no es un robo. Ese no es un robo y usted no puede alegar legítima defensa. Ahora bien, si usted estando en su casa, el alguacil o el notario, además de embargar, va arriba con unas pistolas y usted se defiende, ahí sí. Son cosas distintas. No es el hecho que provoca la legítima defensa de eso, sino mi defensa de que mi vida estaba en peligro. Tú me hablás de las pistolas por un bate, cualquier cosa que pueda malograr la vida de otro. Aquí no hay problema. Sí, tenemos llamadas. Hola, muy buenas. 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 Sí. Sí, buenas tardes. Sí, gracias. Aprovechen los abogados. Primeramente, para felicitarles por tu programa y que siga cumpliendo muchos años más. Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta es la siguiente para el doctor. Esa parte, es otra pregunta. Yo le pagué al VHD un dinero que yo le debía. No me mencione el nombre de la institución que me demanda. Ellos me dieron una carta de saldo. Cuando yo fui a buscar un préstamo al banco. A otro banco. A otro banco. No me lo quisieron dar el préstamo porque yo le debí. Le debía al VHD. Y no me quisieron dar una carta que me diga que ya yo le pagué a ellos. Bien. Quédese con nosotros. Yo escucho por las gales. ¿Cómo no? Bien. Primero, si usted le paga al banco y está en cicla, no significa que por el hecho automático de tener la carta, su situación de morosidad o por una situación que no la vamos a discutir y que usted no pudo pagar, no se borra. Sigue manteniéndose ahí y pudiera ser que hasta siete años. Llega un tema, creo que si no me equivoco, porque uno no puede afirmar algo que no conoce, pero sí tengo entendido que de tres a cinco años ya se puede solicitar la divinculación de ese historial. ¿Por qué eso no lo hacen automáticamente? Porque eso es un tremendo problema y le ha traído serios problemas a muchas personas. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo 100%, porque a veces tú tienes un problema económico grave y no has podido cumplir con el banco, no porque tú seas una persona amorosa. Óyeme. Fue una situación que se presentó, pero de ahí a extenderlo, antes era siete años, Miguel, de extenderlo a tres o cinco años, como dice Miguel, es una barbaridad. Ojalá lo cambie. Y es que algo simple, quizá la situación mía en el día de hoy no va a ser la situación en dos años. O sea, quizá hoy yo no pueda hacerle frente a una obligación con un banco, pero quizá en dos años mi situación cambia. Hasta por una deuda pequeña de una simple tarjeta. Y no es justo que una persona que tenga, por ejemplo, una cancelación de una tarjeta hace cinco meses y ahora tiene en esos cinco meses, exhibe un comportamiento en los bancos que es considerable, no pueda obtener... Calificar. Exacto. Tenemos las llamadas. Hola, muy buenas. Estamos con Reyes con mucho más veridad y nos saludamos. Muy buenas. Sí, saludos. Muy buenas. Hola. Sí, gracias. Este, el caso aquel del francés que iba en su vehículo con una persona, no sé si era un familiar, y vino un delincuente y le trató de dispararle en la cabeza y él parece que la pistola se encaquilló y el francés le cogió y le disparó y lo mató. Ese es un héroe, pero si está preso hay que soltarlo. Ajá. Que el querido saber, esa es una legítima defensa porque se defendió la vida. Ahora, el caso que analizábamos era en la preservación del hogar, pero ahí, igual en la calle, si alguien me agrede y yo me defiendo y respondo, pues está bien. Hay dos cosas que vamos a responder. Aquí en las redes sociales dicen que se aprobaron lo de los tintados. Señora, no hubo una prohibición, lo que sí había algo mediático, pero sí se ratificó de lo que sí podemos tener un tintado en el cristal delantero. Sí, en la sesión en ruedas que nosotros tenemos todos los días aquí, hemos hablado de esto, sobre este tema. ¿Qué sucede? La mayoría de los vehículos nuevos, los vehículos modernos, vienen con una gran parte del tintado. Los que no vienen el cristal delantero, el frontal tintado. Y entonces aquí en la República Dominicana, militares, no militares, funcionarios, no funcionarios, charlatanes, no charlatanes, ladrones, narcotraficantes, mucha esa gente, están tintando el cristal delantero, negro total, y no se ve absolutamente nada. En eso sí hay que, la justicia tiene que entrar, porque de verdad, con ese vehículo usted puede cometer cualquier cosa y no se ve nada. Y muchas veces no tiene ni siquiera la placa. Así es, Reyes. Para responder, Katherine nos dice que si quitaron ya la, que haya una, que haya una, o sea, de que sea inminente, de que la defensa sea un asunto inminente y presente. Y eso lo quitaron, Katherine, con el simple hecho de entrar a tu casa sin ninguna autorización, no tiene que ser un asunto de que sea inminente el peligro, sino que ya usted entró a un hogar que está protegido, una familia de la cual usted no tiene permiso. Si yo veo que tú tienes mala situación, yo puedo defender el hogar y dentro de eso sería el quitarle la vida a la persona. Ya no es inminente. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Una pregunta por el abogado de aquí de Moca. Diga la pregunta. Sí, dos preguntas. Si uno quiere saber si uno está metido en el cinturón, ¿cómo uno lo descubre? ¿Y la otra? Y la otra es que si uno tiene concubinato con una mujer que hace como 25 años y ella quiere que uno se vaya, que si uno pierde todo, ella dice que se vaya y no se va. Ajá. Yo voy a comenzar con la primera. Al año nosotros tenemos de manera gratuita una consulta. Puede ir a, bueno, me voy a reservar el nombre. Las compañías que dan ese tipo de servicios y gratuitamente deben de darle un informe de cómo usted se encuentra, o sea, de manera financiera y ahí puede ver cuál es su estatus. No, no, no. Hay otra pregunta que él hizo. La otra es, si usted tiene 25 años con su compañera y parece que ya usted le está molestando la respiración. Se venció el amor. Se venció el amor. Ella no lo puede tirar a la calle. Ahora, lo que sí pueden es hacer una separación y evaluar los bienes que tiene la comunidad y repartir 50 a 50 lo que adquirieron entre los dos. Pero no entra en esa partición de bienes. Lo que han sido herencia o si usted tenía un título de propiedad a nombre suyo. Pero mientras tanto, si ella no lo quiere, no se preocupe, o si usted no la quiere, porque eso está claro. Ahora, evalúen lo que tienen y pártanlo como buenos amigos. Si no, se pueden ir a los tribunales y se ordena la partición judicial. No, que hagan eso tranquilos sin tribunales. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, hay una salsa por ahí, la mitad es mire, entonces rompen, parten la nevera por mitad. Entonces deja la mitad para los muchachos. Hola, buenas. Dígame usted, señor. Sí, buenas. Mira, sobre el caso de defensa propia y eso, el problema que pasó ahora mismo el martes en San Pedro de Macorí, que se usa lo siguiente, el vehículo que se mete en la ruta, viene una persona con un tubo, con un machete, con lo que se le cae, a machetar caso, o a tubazo de tu vehículo, el tipo, dueño de la guagua, reaccionó de una manera, le dijo que no lo hiciera, que no lo hiciera, el tipo se dio, y le dio dos balazos en la espalda, y ahí el tipo cayó, y no sé qué puede suceder ahí, lo hago por radio. Cómo no. Ahí no hay legítima defensa, porque él pudo haber disparado al aire o cualquier otra cosa y haberlo, tú entiendes, no quitarle la vida. Bueno, pero en el caso de la persona que viene con el tubo al vehículo fácilmente, si está el dueño del vehículo, el conductor en el vehículo, fácilmente le da el tubo. En la actualidad, él lo van a procesar por un homicidio prácticamente, y pueda que coja lo menos posible, pero si hubiera sido como hablamos en Colombia, de que se extiende esa legítima defensa, y lo que le dio fue a un bien, y no a la persona, si la persona hubiese estado expuesta, y voy con el bate, ahí sí yo pude haberme defendido y haberte dado vuelta. Y también tenemos que ser conscientes, no hay una proporción de que una persona venga y le haga un daño, está bien a la propiedad, es cierto que uno tiene que defenderse, pero si tú tienes la forma de cómo neutralizar ese individuo, no hay necesidad de entrarle a ti y darle. Ahora, el momento es que dice, uno aquí bajo cabina, con aire acondicionado, pero... Tú haces una inversión en tu vehículo, que tú sabes cuánto estás pagando mensual, y qué sacrificio tú has hecho para ese vehículo, no es nada fácil, no estamos justificando nada, estamos en contra de la violencia, lo que queremos es que la gente un poquito entienda, la gente defiende lo suyo, es lo mismo que cuando entra un ladrón a tu casa, tú tienes que defenderte. Tenemos el panel total, hola, buenas. Buenas, buenas, Reyes. Sí, la pregunta para los abogados. Tengo una cosa, Reyes, ellos hay leyes que en este país son un poco incómodas, porque aquí se sabe que el que tiene poder, el que tiene dinero, a veces distorsiona las pruebas y las cosas. Mira, en una ocasión se dio un caso, que había un muchacho que tenía morir con una muchacha y la familia no quería, y al muchacho le dieron unos balazos, y qué dijeron, por fuerte él no murió, pero dijeron que el muchacho se hubiera metido a robar, y todo el mundo sabía que no era así. Bien, el asunto de matar, ya ahí no hay de vuelta, porque una persona ha perdido la vida, no hay manera de regresar. Así es. Bueno, hola, muy buenas, esta se nos cayó, me voy con la otra, buenas. Sí, buenas. Sí, señor. Sí, está bien, todo lo que es, bueno, que si le vienen para encima a uno, que si le hacen esto en la casa, uno se defiende. Muy bien, todo está ahí. Ahora, ¿nos podemos defender nosotros de los ladrones enganchados a políticos? ¿Sí o no? Eh, qué bueno, esa estampa dominicana que le gusta llevarlo todo a la política. Paulino Duarte comenzando, mire mi hermano, eh, hay tribunales para procesarlo, el Poder Judicial lo procesa. Ahora, vamos al tema que planteaba la persona, le llegó, mantenemos una última llamada, no nos gusta, vamos, no nos gusta dejar a nadie. Hola, buenas. Sí, buenas. Dígame usted. Bien, entra la persona a la casa. Sí. Yo me defiendo, lo prometo, pero la turba de gente afuera quiere asesinarlo. ¿Qué pasa en ese caso? Ya, ese no es tu problema, porque la gente va a ver que no fuiste tú que lo linchaste, sino la turba. Ahora, no hay problema en ese caso. El caso que tú planteabas, que yo quiera decir que el novio de mi hija era un ladrón y le quité la vida. Todo el mundo conoce y sabe la historia de que ese joven visitaba la casa y que era el novio de mi hija. Y eso se va a aprobar por todas las vías. Eso no sería cuestión de dinero para hacerlo, sino que es una realidad tan grande que no la puede ocultar, porque si tenía amor con la hija mía, está en el colegio, se veía. No, y estaba hablando por teléfono también. Exactamente. Así que no hay problema con eso. Luz, María, gracias por tu apoyo. Y hay una pregunta que decía, Catherine nos preguntaba, y repeliendo una fuerza exterior. Catherine, si tú repeles una fuerza exterior que tú no la tenías prevista, pero que fue para poner en peligro tu patrimonio, igual vale en el hogar. Cualquier tipo de defensa que tú le hagas a la casa sin que se mueva, pero repeliendo una agresión le quita la vida en tu hogar, esa es una legítima defensa. Y eso es lo que está contemplando el nuevo proyecto de ley, que fue la modificación que fue aprobada a unanimidad. Bueno, así en coro como usted, padre e hijo, entonces le doy la gracia a ambos. Gracias con usted de la próxima semana. Bueno, se nos fue el tiempo, señores. Estaremos el próximo jueves con otro tema interesantísimo. Cualquier duda que les surja, no duden en contactarnos al 809-686-6841 por las redes sociales como Duarte y Tejada, por Instagram a P Duarte, abogado y un servidor M Duarte, consultor. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.